Para la provincia es totalmente satisfactorio que hemos podido terminar con este ciclo de Cátedra Abierta PYME que este año consistió en 12, entre 12 y 14 encuentros, 12 que fueron teóricos y dos talleres integradores en donde los chicos pudieron aplicar de manera específica los conocimientos adquiridos a sus unidades de negocio. Cátedra Abierta PYME es un ciclo que comenzó con la anterior gestión que se prolongó durante la nueva gestión del gobernador Schiaretti. Comenzó primero en Córdoba Capital, el año pasado se hizo una prueba piloto en lo que fue San Francisco, Villa María y Río Cuarto. Debido al éxito que tuvo, este año se hizo mucho más extensivo llegando a abarcar estos 14 encuentros que se dieron. Comentanos cómo ha sido la experiencia de articulación con la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco de esta cátedra. La verdad que ha sido fantástica porque la gente de la universidad, ellos convocaron, hicieron una convocatoria interna para los docentes, ellos aportaron a los docentes el trabajo siempre fue mancomunado en conjunto, siempre se trabajó de manera articulada y también escuchando las críticas constructivas que teníamos por parte de los asistentes. Así que la verdad que estamos orgullosos y debido a este buen trabajo que se llevó ya estamos planificando para el 2018 llevar a cabo la cátedra PYME 2018. En el marco de esta planificación para el 2018, ¿cuáles son los desafíos? ¿Se mantienen los objetivos para el año que viene? Sí, se mantienen totalmente los objetivos de llevar a cabo estas políticas públicas, de trabajar en conjunto con la Casa de Altos Estudios de Río Cuarto, porque tratamos de fortalecer estas políticas públicas, tratando de lograr y de implementar mayores y mejores conocimientos para los emprendedores y para las pymes locales. ¡Gracias!